Ahora papayana, papayana. ¡Vamos, Jordi! ¡Ya! ¡Adi, ahí, ahí, ahí! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jordi! ¡Venga! ¡Ya tenemos un claro ganador! ¡Vení a Jordi Pérez! ¡No, Jordi Pérez! ¡Jordi Pujol! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Qué crack! ¡Ya llegó! ¡Uh, uh! ¡Vamos, Jordi! ¡Qué crack! ¡Hasta la parada! ¡Hasta la parada! Gracias.